Ya tenemos nueva mesa, una mesa que concitó amplia mayoría, lo cual es una buena señal para la Cámara, para su funcionamiento. Vamos a tener un presidente y dos vicepresidentes que van a funcionar de manera cabal. Así que contentos porque creemos que era necesario y la verdad que se cometió un error y eso está subsanado.